Hola chicas, bueno, hoy les cuento que voy a hacer este mismo arbolito porque una de ustedes me dijo que quería saber cómo se hacía entonces lo voy a hacer en un tamaño postal, un tamaño más grandecito y más o menos voy a ocupar este espacio para poder escribirle aquí como Feliz Navidad o algo así entonces esta vez no voy a usar la postal como siempre, sino de esta manera, vertical tengo acá dos acuarelas, acuarelas líquida transparente entonces estas son de marca colombiana, es una marca que se llama Kinaki como ven la etiqueta no aguanta mucho, esto es amarillo y esta es verde los encuentran también en redes sociales como Kinaki, Kinaki Design y ya, entonces voy a trabajar amarillo, verde, los puntos rojos y listo pero para los puntos voy a usar marcador normal entonces tengo acá también un platito de cerámica tú puedes usar una paleta de acuarela, o sea la paleta donde se mezclan los colores tres y un pincel de estos recargables porque ya me acostumbré a ellos pero si no tienes el recargable, tráete un vasito con agua, un platito con agua y una toallita, tu pincel normal y listo hay dos formas de hacerlo y la primera es como creando un boceto en papel pergamino como les he mostrado en videos pasados o usar un lápiz como este este lápiz es de la marca Creta Color se llama Mega 4, es un lápiz creo que australiano y es un lápiz de mina acuarelable eso quiere decir que yo puedo rayar con el lápiz pasar el pincel por encima y esto es como una acuarela seca entonces bueno, yo lo voy a hacer con este porque no quiero como demorarme más en hacer el boceto en papel pergamino porque este es un modelo muy, 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 muy extremadamente fácil de hacer y la idea siempre es tener en mente como la proporción de un árbol de navidad el árbol empieza aquí en punta un poco más angosto y a medida que va bajando se va haciendo un poco más grande entonces nuestro trazo debe ser más o menos de esa manera ese es como mi primer trazo y por ahí va a ir uno de los colores que tengo acá intercalado entonces va a ser como este lo empecé acá voy a poner desde la mitad voy a sacar la otra línea y un poquito más para afuera porque el árbol no es solo de ese lado sino que también es de este entonces tiene que dar como también una bajadita acá que asimile o que se asemeje a esta parte de acá en este caso de este modelo yo le di como más protagonismo al verde para marcar como la primera el primer boceto aquí le quiero dar más protagonismo al amarillo bueno, entonces vamos a intentarlo y si se dan cuenta si yo toco bastante con el pincel por donde pase el color acuarelable el color empieza a desaparecer como a fundirse con el otro este si no quiero que me quede tan oscuro entonces lo que estoy haciendo es como soltando agua del pincel y degradándolo un poquitín aquí tengo el degradado y el original aquí no le hice esta pero si tengo que empezar por encima como el que va a predominar es el amarillo voy a hacerle otra fila más un poquito más hacia la derecha lo que voy a hacer es con un marcador yo voy a usar este crayola estos marcadores son acuarelables listo listo ese es mi postal de arbolito de navidad arbolito de navidad esta es la etiqueta una fue modelo de la otra esta con predominancia en el amarillo esta con predominancia en el verde sin embargo las dos tienen verde y amarillo espero que les haya gustado si las hacen y se animan a mandármelas por redes sociales pues me mandan fotico y ya y pues nada espero que les haya gustado un abracito para ustedes bendiciones que tengan una linda navidad cuídense mucho chao 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 chao